Estamos de vuelta, soy Ricardo Rafael, y saludo desde este micrófono de radio centro a Javier Olea, él es abogado anunciado ya hace un momento de Rosario Robles. Javier, gusto de saludarle, muchas gracias por tomarnos la llamada. Hola Ricardo, buenas tardes, absorben. Javier, tengo una primera pregunta fundamental. El delito por el que está siendo acusada Rosario Robles, si me veo obligado a explicarlo en los términos más llanos, es el de un funcionario que no informó a su superior de presuntos desvíos de recursos, irregularidades en la función pública. Déjame plantearlo de manera más precisa. Ella está acusada porque hay dos funcionarios subordinados de ella, ex funcionarios pues, ex subordinados, que le presentaron evidencia y ella debió haberse la presentado al presidente Peña Nieto a sus superiores. Tú has venido diciendo en estos días que ella no le informó al presidente Peña Nieto, que es una forma de confirmar que sí cometió el delito. No alcanzo a entender una defensa que no le ayuda diciendo, claro que le dijo al presidente, porque si uno se demuestra que le dijo al presidente, entonces ella no incurrió en ninguna falta y no hay delito que perseguir. Mira, te voy a clarificar este tema. Quien tiene que aprobar que ella no le informó al presidente de la Fiscalía, no ella ni su defensa. Ellos son los que acusan, ellos son los que imputan, ellos son los que tienen que aprobar que ella no le informó al superior jurídico. No ella aprobar. La carga de la prueba es de la Fiscalía. A ver, te detengo ahí. De todas maneras, a ti como defensor de Rosario de Robles, le conviene, a ella le conviene, que le digas al juez que se informó. Es decir, yo te entiendo muy bien, pero a ver, ya en la conveniencia de tu defendida, a Rosario de Robles le convendría que el abogado diga, oiga, se informó. Y ustedes están negando que haya informado. Es que no entiendo y creo que nos ayudarías mucho. Lo que nosotros, más bien, lo que Rosario dijo en una entrevista que le levantamos nosotros por escrito y que fue ofertada el día de ayer en la audiencia, es que ella le informó de todas sus actividades conforme a la ley orgánica de ambas secretarías mediante acuerdo y mediante los medios de comunicación correspondientes de todas las actividades relevantes relacionadas con el objeto de su encargo. Entre ellos, ¿le pudo haber informado de estas irregularidades que le reportaron sus subordinados? Pues mira, sí, pero ellos piden, en la fiscalía piden que sea por escrito. No, es que el artículo, no, perdón, el Código Federal Federal dice que tuvo que haberlo hecho por escrito. Y la ley orgánica de las dos dependencias no lo obliga a que lo diga por escrito. Muy bien, pero entonces, ¿ustedes no niegan que sí le haya dicho al presidente lo que estaba pasando? Esa pregunta como tal no se la han hecho a ella ante un tribunal. Ya, ahora eso se lo harán, digamos, se la harán en la siguiente fase del juicio. Se la harán, se la tendrán que hacer en la siguiente fase del juicio. Regresémonos al juez de control. He escuchado una crítica muy fuerte de parte de ustedes, los abogados, con respecto a un juez cargado, como en, digamos, ladeado, con tendencia a favorecer a la fiscalía. ¿Te rogaría que nos compartieran, pues, lo que ustedes vieron desde la subjetividad de cada quien que les lleva a concluir que ahí habría, pues, incluso interés político de parte del juez para no estar siendo lo imparcial que se esperaba de él? Yo no calificaría cuál es su interés. Lo que sí te puedo decir es que el juez tuvo actitudes y determinaciones indebidas y contrarias a derechos desde nuestra óptica, evidentemente, como defensa. ¿Por qué lo digo? Primero porque el juez, en su determinación, argumentó circunstancias que la fiscalía y la defensa nunca le dijeron. ¿Tiene, desde tu punto de vista, un juez derecho a hacerlo? Es decir, el juez necesita completar su visión, es decir, puede llegarse de elementos que no están... No con datos, no con datos que no le haya proporcionado alguna de las partes. Entonces, datos precisos, me refiero fecha, circunstancia, tiempo, un modo y lugar. Y el juez tuvo el atrevimiento de hacerlo. También... ¿Qué dato está fuera de la información que pudo haber recibido, escuchado, atendido, por parte de la fiscalía o parte de la defensa? Es decir, ¿cuál es ese tema, ese argumento que está fuera y que tomó en consideración el juez? Mira, no es uno, fueron varios. Ok, dame un ejemplo para el auditorio. Hijo, mira, es una audiencia de 14 horas, pero... No, pero si acusamos a un juez de haberse hecho, ha llegado de elementos que no estaban, creo que alguno tendrás en la cabeza, no me contestes así, por favor. Te ruego que estamos hablando de uno de los temas más importantes en el día de hoy, en el tema judicial. Un elemento que sientas que el juez no debió haber incluido. No debió haber incluido en el tema de repetición preventiva, ¿sí? Un documento que aporta la fiscalía, que es una solicitud de gestión de una renovación de una licencia, ¿sí? Cuando el documento no se nos había corrido traslado, por un lado, y por el otro, cuando es un documento en copia, simple, y por último, cuando es un documento que no tiene relevancia con la litis, o no tenía en ese momento relevancia con la litis de la prisión preventiva. Perdón que te cite, pero me acabas de decir que el juez incurrió en atraer elementos que ni la fiscalía ni ustedes les presentaron. Me estás poniendo un ejemplo de un elemento que la fiscalía le presentó al juez, pero desde tu punto de vista no cumplía con los requisitos de ley. Pero eso es una cosa distinta, presentar un documento que no cumple con requisitos de ley a haberse hecho de elementos fuera de lo que ustedes, las dos partes, proporcionaron. Te ruego algún otro elemento que no haya sido proporcionado ni por la fiscalía ni por ustedes, que el juez tomó en consideración y que, desde tu punto de vista, te permite decir que ese juez no está actuando con apego a la legalidad y a la ética judicial. Te voy a hacer muy claro. Nadie había hablado del expresidente Peña y él fue el primero que lo sacó en el término de la audiencia. Él fue el primero que dijo, ah, si esta circunstancia es de tal modo, no te puedo dar más datos por el sigilo de la misma. Claro. Entonces tenemos, entonces, pues le solicito a usted, este, Ministerio Público, Fiscalía, indague esta circunstancia y averigua si es responsable o no del titular del ejecutivo. Te pregunto, porque nos estás ayudando a entender, digamos, los laberintos del caso. El artículo del Código Penal Federal, el 214, concretamente, dice que Rosario Robles habría incurrido en este delito siempre y cuando no hubiese compartido con su superior, que es el presidente, la información que tenía de las irregularidades. Entonces, no me parece extraño que el juez pregunte si la imputada o la presunta le dijo a su jefe. No, lo extraño no es que lo pregunte. Lo extraño es que ella no estaba sujeta a un pedazón en el momento y por el otro no había, aún en ese momento, manifestación o mención en relación a esta persona. Y ahora déjeme aclararte otro tema en relación al delito. El delito es correcto lo que tú dices, pero también habla de que evite, ¿sí? Evite que subordinados, que terceros, ¿sí? De ella cometan actos irregulares, ¿sí? La auditoría arguye que en base a los plegos de observaciones y a los dictámenes técnicos, primero va el plego, después va el dictamen de la auditoría, ¿sí? Ella pudo haber evitado esas afectaciones patrimoniales a cargo de los subordinados. Lo cual es, en el caso de este específico, es imposible, porque cuando ella se entera, vamos a suponer que se entera de las supuestas irregularidades, el recurso ya se había ejercido, el recurso ya se había entregado, el contrato ya se había firmado. ¿Cómo lo podía evitar? Ella se entera por una observación de una auditoría. A ver, yo creo que vale la pena. Artículo 214 del Código Penal Federal, yo sé que tú te lo sabes, el auditorio no, déjame lo traigo a cuento. Por otro lado, comete el delito de ejercicio indebido del servicio público aquella persona, aquel funcionario, que teniendo conocimiento por razón de su empleo, cargo o comisión, de que pueden resultar gravemente afectados el patrimonio y los intereses de alguna dependencia o entidad de la Administración Pública Federal, ¿no? Por cualquier acto u omisión, y no informe por escrito a su superior jerárquico, o lo evite si está dentro de sus facultades. Es decir, por omisión, por no informar, o porque debió evitarlo, pero no, digamos, nadie le está acusando de no haberlo evitado, sino de haber omitido informar a su superior jerárquico. La Fiscalía la acusa de las dos hipótesis. Son las dos, no haber informado a su jefe y no haber evitado. Correcto. Muy bien. Ahora, era de esperarse que el juez de control abriera la puerta a este proceso. Te lo digo con franqueza. Creo que ustedes, abogados, sabían que esto se va a resolver en la cancha del juego, no en la puerta del estadio. Correcto. Nosotros estábamos conscientes de lo que tú dices, y estábamos ciertos que era complicado tener una no vinculación. Lo sabemos, lo sabíamos, y estábamos conscientes de eso, y la señora Rubén también. Bueno. El ejercicio indebido de servicio público no es un delito, déjame llamarlo, entre los peores. No, no es un delito ni siquiera que quepa en estos actos de corrupción que ahora son señalados. Correcto. Y no hay otra imputación el día de hoy. Sin embargo, la Wi-Fi, que trae a Rosario Robles, entre ceja y ceja, ya advirtió que está armando otras imputaciones. ¿Ves la posibilidad de que se acumulen las imputaciones o que realmente todo vaya a quedar en esta imputación? No, no veo que se acumulen como tal, no. Que se generen nuevas es una posibilidad. Hoy nos sorprendió a nosotros la nota esta de la Wi-Fi, ¿no? Pero que se acumulen, no. Tendría que ser una investigación individual separada de ellas. Es una pregunta tramposa la que te la voy a hacer, pero la necesito hacerla. ¿Por qué no acusó a la Fiscalía de Peculado o desviación de recursos a Rosario Robles, y en cambio sí la acusó de ejercicio indebido del servicio público? Porque es el delito más fácil de comprobar del todo el Código Penal, al menos del capítulo de servidores públicos. ¿O porque en este caso tenía mejores armas en la Fiscalía para probar ejercicio indebido? Es un delito que yo creo que todos los secretarios de Estado de este país alguna vez han incurrido. Muy bien. Javier, digo, yo sé que este trabajo de ustedes es ingrato, y no sabes cuándo te agradezco que compartan con el auditorio su visión, su voz y sus argumentos. Un buen trabajo periodístico siempre recoge ambas partes, y ojalá me concedas en este espacio seguir recogiendo la voz de ustedes, y desde luego, si en algún momento fuese posible, de Rosario Robles, porque estoy seguro que estará en libertad muy pronto, según lo que se observa en este procedimiento judicial. Cuantas veces sea necesario, estoy a tus órdenes, y puedes estar cierto que Rosario, por este hecho que hoy le imputaron, pronto va a estar en libertad. Javier, hasta pronto.